Valeria Sofía Nieto, una niña de 13 años, completa cinco días desaparecida. Las caries de la localidad de Kennedy se identificaron como su último paradero. La niña salió de su colegio a mediodía y desde ese momento no se sabe nada de ella. Ella se desplazaba del INEM de Kennedy al Tunal. Ella viste la ciudadera del Colegio Verde del INEM. Sabemos que cogió la ruta 612, eso es lo que tenemos de información. Y estoy acá en espera de la Fiscalía a ver qué me indica. Sin embargo, no es la única familia que está pasando las noches en vela. Los familiares de Tomás Guarín, de 13 años, quien salió sobre las 11 de la mañana de su casa hace cuatro días, tiene bajo la incertidumbre a sus más allegados. Las comunicaciones han sido imposibles con el menor. Los vecinos dicen que lo vieron salir de su vivienda. Nadie sabe de él. Fui a la policía el día sábado en horas de la mañana. No me atendieron porque no habían pasado las 72 horas. Me mandaron a la URI, de la URI a Medicina Legal. No me atreví a Medicina Legal porque yo dije, no, mi hijo no puede ser muerto. O sea, uno piensa en Medicina Legal y piensa en muerte. Doña Alexandra sigue buscando el rastro de su hijo por toda la capital, quien ha pasado los últimos días bajo la zozobra. La hermanita me dice que el niño salió con un jean ancho azul oscuro, una capoterita gris, encima la capotera un chaleco negro, una gorra negra como con verde y sus lentes negros. Recuerde que si usted conoce el paradero de los niños, puede comunicarse al número que aparece en pantalla o directamente con las autoridades. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase. ¡Gracias!